Sí, la Asamblea ha decidido que sigamos adelante con este proyecto que se viene haciendo ya de este año y me siento muy orgulloso de ser por primera vez personalmente presidente del club con toda la legalidad y corresponde a lo institucional y orgulloso del grupo no que me acompaña sino al grupo que está trabajando, que está llevando todas las decisiones del club adelante, que han requerido de los más grandes, el caso mío, de Silvia Lucía, Silvia Suárez también, para que acompañemos a estos muchachos que ya vienen trabajando de una forma muy buena y al que, bueno, yo les pido que sigan como hasta ahora y no que me acompañen porque ellos saben que es al revés, nosotros estamos para acompañarlos a ellos. Eduardo, con gente nueva, Víctor Arnaudo, que de alguna manera es un flamante vicepresidente. ¿Cómo te va? Todo bien, Raúl. Muy contento de esto que comienza hoy. Bueno, que si bien tiempo atrás ya venía trabajando con ellos, pero bueno, ahora legalmente parte de la comisión. Bueno, ¿proyectos todos para este año 2014? Sí, varios proyectos, muchas ganas de trabajar con un grupo de amigos y gente conocida que nos sumamos en febrero. Eduardo, ¿se refrescan algunos proyectos, se reflotan otros? Sí, por supuesto, hay muchas cosas en marcha, más allá de todo lo que se hizo, hay muchas cosas que no se han concluido, como el tema de la terminación de la cantina, está en marcha también el tema que les importa a ustedes, el tema de las cabinas, que creo que ya en esta semana se empiezan a colocar y creo que se van a terminar pronto. También todo un proyecto de estos muchachos, el entapialado de todo el predio de la cancha, para luego poder hacer una entrada como corresponde y bueno, también tenemos mucho apoyo de algunos grupos de muchachos que quieren hacer algunas cosas en el club, trataremos de ir conversando, de reunirnos para que gente por fuera de la comisión también tenga la posibilidad de trabajar y de aportar al club. Seguramente va a ser a lo largo de este 2014 una experiencia muy importante, Víctor, ¿no? Sí, la verdad que sí, la primera vez que integro una comisión, así que bueno, pero yo creo que con muchas ganas de trabajar, voluntad para eso y mucha humildad, esperemos que nos salgan las cosas bien.